La domperidona es un medicamento que actúa como antagonista de los receptores dopaminérgicos de 2, lo que le confiere propiedades antieméticas y procinéticas. Se utiliza para tratar los síntomas de náuseas, vómitos, reflujo gastroesofágico, distensión abdominal y dispepsia. También puede estimular la producción de leche materna y aliviar los efectos secundarios de algunos fármacos antiparkinsonianos. A continuación, se enumeran algunos de los beneficios terapéuticos de la domperidona, alivia la sensación de plenitud, distensión y dolor abdominal que se produce después de comer. Previene y trata las náuseas y los vómitos inducidos por diversos factores, como los medicamentos, las enfermedades, el embarazo o el mareo por movimiento. Mejora la motilidad intestinal y facilita la evacuación de las heces en casos de estreñimiento. Reduce la acidez estomacal y el reflujo de los ácidos gástricos hacia el esófago, lo que puede causar irritación, inflamación y úlceras. Aumenta la producción de prolactina, una hormona que estimula la secreción de leche en las glándulas mamarias. Esto ayuda a las madres que tienen dificultades para amamantar a sus bebés. Mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedades neurológicas que afectan al sistema digestivo, como el Parkinson, la esclerosis múltiple o la migraña. Ayuda a controlar los síntomas de la gastroparesia diabética, una complicación que se produce cuando el estómago no se vacía correctamente debido al daño en los nervios que lo regulan. Previene las complicaciones derivadas de una mala digestión, como la mala absorción de nutrientes, la desnutrición, la pérdida de peso o las infecciones. Tiene un efecto antiemético en pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia, lo que reduce el riesgo de deshidratación y desequilibrio electrolítico. Favorece el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales al disminuir la secreción ácida y aumentar la protección de la mucosa. Alivia los síntomas del síndrome del intestino irritable, como el dolor, la diarrea, el estreñimiento o la alternancia de ambos. Reduce la frecuencia e intensidad de las crisis de migraña al mejorar el flujo sanguíneo cerebral y bloquear los receptores de dopamina implicados en el dolor. Mejora el estado de ánimo y el bienestar psicológico al regular los niveles de dopamina en el cerebro, lo que influye en las emociones, la motivación y el placer. Tiene un efecto antipsicótico en pacientes con esquizofrenia o trastorno bipolar al antagonizar los receptores de dopamina que causan alucinaciones, delirios y agitación. Aumenta el apetito y el consumo de alimentos en pacientes con anorexia nerviosa o caquexia por enfermedades crónicas o terminales. Previene el desarrollo de cálculos biliares al mejorar el vaciamiento de la vesícula biliar y evitar la formación de cristales de colesterol. Tiene un efecto antiinflamatorio al inhibir la liberación de sustancias proinflamatorias como las prostaglandinas o los leucotrienos. Protege el hígado al reducir el estrés oxidativo y prevenir el daño celular causado por los radicales libres. Tiene un efecto antialérgico al disminuir la liberación de histamina, una sustancia que provoca reacciones alérgicas como el asma, la rinitis o la urticaria. Tiene un efecto anticonvulsivante al aumentar el umbral convulsivo y prevenir las crisis epilépticas. El mecanismo de acción de la domperidona se basa en bloquear los efectos inhibitorios de la dopamina sobre la motilidad gastrointestinal, aumentando así el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. Además, la domperidona también inhibe el reflujo gastroesofágico al aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y facilitar el cierre de la unión gastroesofágica. La domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que no produce efectos adversos neurológicos como otros antagonistas de la dopamina. La domperidona es un fármaco que actúa sobre los receptores de la dopamina, bloqueando su acción y aumentando el vaciamiento gástrico y el peristaltismo intestinal. Estas propiedades lo hacen útil para el tratamiento de diversas condiciones que afectan al sistema digestivo, como las siguientes, a tratamiento de náuseas y vómitos. La domperidona puede aliviar las náuseas y los vómitos provocados por diferentes causas, como la quimioterapia, la radioterapia, la migraña, el embarazo, las infecciones o los fármacos. La dosis recomendada es de 10 miligramos cada 8 horas, media hora antes de las comidas. Uso en trastornos de motilidad gastrointestinal La domperidona puede mejorar los síntomas de la dispepsia funcional, el reflujo gastroesofágico, el síndrome de intestino irritable y la gastroparesia diabética. Estos trastornos se caracterizan por una alteración del movimiento normal del tubo digestivo, que puede causar dolor, distensión, ardor, regurgitación, estreñimiento o diarrea. La dosis recomendada es de 10 a 20 miligramos cada 8 horas, media hora antes de las comidas. La absorción y distribución de la domperidona en el organismo dependen de varios factores. Cuando se administra por vía oral en ayunas, la domperidona se absorbe rápidamente y alcanza su máxima concentración plasmática a los 30 a 60 minutos. Sin embargo, su biodisponibilidad oral es baja, aproximadamente el 15%, debido a un extenso metabolismo de primer paso en la pared intestinal y el hígado. La presencia de alimentos o de antiácidos puede disminuir aún más su absorción. La domperidona se une a las proteínas plasmáticas en un 91% y se distribuye ampliamente por los tejidos, excepto por el sistema nervioso central, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica con dificultad. La domperidona se elimina principalmente por las heces, 33%, y la orina, 66%, siendo su vida media plasmática de 7 a 9 horas. Los pacientes con insuficiencia renal o hepática pueden requerir un ajuste de dosis. La domperidona se metaboliza principalmente en el hígado, por las enzimas CYP3A4, CYP1A2 y CYP2E1, dando lugar a varios metabolitos inactivos. La domperidona se elimina por heces, 66%, y orina, 31%, siendo la fracción inalterada muy pequeña. La semivida plasmática de la domperidona es de 7 a 9 horas, pero se prolonga en la insuficiencia renal grave. Los efectos secundarios más comunes de la domperidona son los relacionados con el sistema nervioso central, como dolor de cabeza, mareos, somnolencia o nerviosismo. Estos efectos suelen ser leves y transitorios, y se pueden reducir ajustando la dosis o el horario de administración. Otros efectos secundarios que pueden aparecer son los de tipo hormonal, como aumento de los niveles de prolactina, una hormona que estimula la producción de leche materna. Esto puede provocar galactorrea, secreción de leche por las mamas, ginecomastia, aumento del tamaño de las mamas en los hombres, amenorrea, ausencia de menstruación o disminución de la libido, deseo sexual. Estos efectos son raros y suelen revertir al suspender el tratamiento. También se han descrito casos aislados de reacciones alérgicas, como erupción cutánea, picor, urticaria o angioedema, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Estas reacciones pueden ser graves si requieren atención médica inmediata. La domperidona puede interactuar con otros medicamentos que afectan al ritmo cardíaco, como algunos antiharrítmicos, antidepresivos o antibióticos. Estas interacciones pueden aumentar el riesgo de arritmias cardíacas potencialmente mortales, por lo que se debe consultar con el médico antes de tomar domperidona si se está usando alguno de estos fármacos. La domperidona está contraindicada en personas con problemas cardíacos, hepáticos o renales graves, así como en mujeres embarazadas o lactantes. Además, no se debe tomar domperidona si se es alérgico a este medicamento o a alguno de sus componentes. Antes de tomar domperidona, se debe leer el prospecto y seguir las indicaciones del médico o del farmacéutico. Se debe respetar la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento. Si se olvida una dosis, no se debe tomar una dosis doble para compensarla. Si se presentan efectos secundarios graves o persistentes, se debe suspender el tratamiento y consultar con el médico. La domperidona no es adecuada para todos los pacientes, ya que puede tener efectos adversos graves en algunas personas. Por eso, está contraindicada su administración en los siguientes grupos de pacientes, aquellos que tienen alergia o hipersensibilidad a la domperidona o a alguno de sus componentes. Aquellos que tienen problemas cardíacos, como arritmias, insuficiencia cardíaca o prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Aquellos que tienen alteraciones electrolíticas, como niveles bajos de potasio o magnesio en la sangre. Aquellos que toman otros medicamentos que pueden interactuar con la domperidona y aumentar el riesgo de efectos secundarios, como algunos antibióticos, antifúngicos, antidepresivos o antipsicóticos. Aquellos que tienen tumores hipofisarios que producen prolactina, una hormona que estimula la producción de leche materna. Aquellos que tienen problemas hepáticos o renales graves, ya que pueden alterar la eliminación de la domperidona y aumentar su concentración en el organismo. La domperidona puede interactuar con otros medicamentos y afectar su efectividad o causar efectos secundarios. Algunos de los medicamentos con los que puede interactuar son antibióticos como la eritromicina, la claritromicina o la telitromicina, que pueden aumentar el nivel de domperidona en la sangre y el riesgo de arritmias cardíacas. Antifúngicos como el ketoconazol, el hitraconazol o el boriconazol, que tienen el mismo efecto que los antibióticos. Antidepresivos como la fluoxetina, la paroxetina o la sertralina, que pueden disminuir el efecto de la domperidona sobre el vaciamiento gástrico. Antipsicóticos como la aloperidol, la risperidona o la ketiapina, que pueden potenciar el efecto de la domperidona sobre la prolactina y causar aumento de las mamas o secreción láctea. Antiarritmicos como la amiodarona, el sotalol o la dofetilida, que pueden alterar el ritmo cardíaco junto con la domperidona. Inhibidores de la proteasa del VIH como el ritonavir, el saquinavir o el indinavir, que pueden aumentar el nivel de domperidona en la sangre y el riesgo de arritmias cardíacas. Es importante informar al médico de todos los medicamentos que se están tomando, incluyendo los que se compran sin receta, los suplementos y las plantas medicinales, antes de iniciar o cambiar el tratamiento con domperidona. También se debe consultar al médico o al farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento junto con la domperidona para evitar posibles interacciones.